Papu DJ Elegante que lo que Comienza montones y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera pa' meterle con locura Yo traje la verdadera siquiera hace travesura Gata fonte bellaquera sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata aparte miles que me gato Con la banda más berraca dentro del pari Bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloros mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto y sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el numero uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata y sonando al RKT Y es que en la noche me busca a mi Salimo en un coche corte rally No tires retroche y ponte pa' mi Pa' prender fuego la pista cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota y cuando la gata te elita Ve como caché rebota pa' que yo no me resiste Y si esa amiga se alborota cuando no vamos a la disco No paramos, fumamos de cada vez estoy mas aricola Menteca ve más loca enrolándome un churro misto Eh, te va gustando ahi Esto lo hago to' los dia, tranqui que mando maria Parando siempre en la esquina, lukeando con la más fina Yo le mando todo trapo, tambien le meto en la calle Aunque yo no se si papu me permite a detalle 24, 7 tibon demoniado, to' prendemos pa' Preguntame si jodemos, le metemos con to' 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 Fumo no fuman to' 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 Tomando montitos to' 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 La noche se preto, la nota me ploto, la rica me mato, la base de to' no' Tu novio mocha quebró y elegante la rompió Será porque somos dishi, dishi, acá lleven la mishi, mishi Lo alumbró con mi brillo, brillo, ahora siga esto pille, pille Yeh, 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 este elegante que es lo que es guau Estamos claro, perry, a pu' dj Esto no es letra, rutina, sesión, ey Me lo pago, esto es muy fácil No es letra, rutina, sesión, ey Gracias.